En Hermanas Mirabal, al igual que en San Francisco de Macorís, hay un conflicto con la entrega supuestamente de manera irregular de unos apartamentos, tanto en la villa, allá en Hermanas Mirabal, como en San Francisco de Macorís, en Aguayo. Miren, quiero comunicarme con Elías Polanco, que es un dirigente del PRM, incluso regidor electo allá en Tenares, porque tenemos la información de que algunos sectores del PRM en esa provincia estaban buscando de que no se entregaran estos apartamentos con el objetivo de tener ellos el control. Y tenemos en la vía telefónica a nuestro amigo Elías Polanco. Vamos a ponerlo aquí, con quien vamos a conversar. Buenos días, Elías. ¿Me escucha, Elías? No, parece que hay un ligero problema. Vamos a ponerlo aquí, muchachos. Tenemos la información, a raíz de alguna protesta que se dieron en Hermanas Mirabal, de que sectores del PRM están tratando de evitar que se entreguen dichos apartamentos, supuestamente para apoderarse de ellos. ¿Qué hay de cierto en esta información? ¿Me escucha, Elías? A toda la gente que sigue en este espacio. ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho perfectamente. Hello. Ajá, te escucho perfectamente. Todas las personas que siguen en este espacio. A nosotros nos da pena, nos da lástima, nos da vergüenza, que los sectores del poder, sabiendo que le quedan 10 días, quieren atribuirle cosas a este partido, el Partido Revolucionario Moderno, que está dando cátedra de cómo debe comenzar a gobernar su nación. Pero atribuirle esas protestas que están haciendo las dirigencias de los barrios populares, de la parte baja y la parte alta de Salcedo, llámese el falco y el colectivo, al PRM, es una bajeza, es una indelicadeza. Nosotros sí vamos a estar y hemos estado pegados a la verdad. Desde el principio de los Juegos Deportivos Nacionales, Manamirabal, Elías Polanco, lo personal ha dicho que ha sido una vulgar estafa lo que ha hecho Danilo Díaz, con el deporte nacional, incluyendo las pillas olímpicas de los cientos y tantos apartamentos que se construyeron para obligar a los atletas. Esa repartición que se hizo no tiene la mínima calidad moral para que sea recibida buena y válida por el próximo ministro de Deportes, el que va a ser ministro del Ministerio de Vivienda, porque el INVI va a desaparecer, el nuevo director del Banco de Reservas. Deben reunirse junto con el Ministerio de Obras Públicas para revisar de punta a punta todo lo malo hasta que antes que se hizo la repartición de esa villa olímpica. Elías, ¿ustedes tienen algún documento que avale dicha entrega? ¿Saben a quién se la han entregado? ¿Tienen alguna información concreta? ¿Tú podrías mencionar aquí algunos nombres de la gente que han sido beneficiadas, que no lo merezcan? En los medios de comunicación que nosotros manejamos, y sobre todo en las redes sociales, hay ocho páginas de personas que son altos dirigentes del PLD, incluyendo fiscales actuales. Escúchame bien. Fiscales. Están miembros del Ministerio Público actual en ese listado. Entonces, es algo preocupante, mientras en Salcedo, en los barrios del Ollo, del Alto de los Liviano, detrás de los Mangos, de Vietnam, del Cementerio, de Rabo Duro, del Ollo, hay gente viviendo en extrema pobreza. Estas personas se reparten como si el erario fuera de ellos. Se reparten todo, sin ningún tipo de control, porque son insaciables. Nosotros no tenemos que ver nada, el PPM, con lo que esta gente está haciendo absolutamente nada. Ahora, el pueblo está indignado por la forma burda, burlesca, como ellos. Han estado tujándole al pueblo, sobre todo el municipio de Salcedo, que ellos son los que saben, los que pueden tomar decisiones por otros aquí, en la provincia hermana. Elías, ese listado que tú dices, ¿es un listado oficial o usted tiene ya títulos de propiedad? ¿Es un documento que ha salido del INVI o ha salido del Ministerio de Deportes? ¿Qué es lo que usted tiene? Ese listado salió del INVI. Oye, tiene el sello del Instituto Nacional de la Vivienda, del INVI. Y te digo que me da pena ver abogados, fiscales, ingenieros, detrás de esos apartamentos, matándose gente de aquí que se dan en el pecho diciendo que son de la sociedad civil y que son... ¿Tú puedes mencionar por lo menos tres nombres de esa gente? Bueno, puedo decir de varios. ¿Qué? Ahí está el procurador fiscal de la provincia hermana Mirabal, Viterbo Cabral. ¿Viterbo Cabral? Sí, está la señora Duarte González, que trabaja en la oficina técnica de la mujer con un apartamento. Está Alfredo Acosta López, quien es del Instituto Nacional de Educación Físico-Escolar, RISA, con un apartamento. Entre otras y otras... Pero una pregunta, ¿esa gente no tiene casa ahí? Aparentemente ellos no tienen casa. Pero ¿cómo tú me vas a decir que Viterbo Cabral, que yo sé dónde viven, Ojos de Agua, no tienen una casa? Pues tiene que tenerla. Y aparece Viterbo Cabral en ese listado, de manera oficial, como beneficiario de esos apartamentos. Así como tú acabas de decir. Elías. Y... Yo, Ani, buenos días. Carolina, Carolina. Carolina, buenos días. Sí, Elías, una pregunta. ¿Qué va a proceder en el caso de ustedes como oposición o como gobierno entrante? ¿Van a dejar que esto continúe así de manera irregular, por decirlo de alguna manera, entregándolo quizás sin personas que cumplan con los requisitos para obtener el apartamento? O sea, ¿qué va a pasar con este caso allá en la provincia? Ayer estuvimos reunidos ayer y nosotros con el ministro de Obras Públicas recién designado del INE Ascensión Burgos. Y, reitero, junto con el que va a ser el ministro de Vivienda de la República Dominicana y el nuevo director general del Banco de Reserva, van a hacer un levantamiento al lado del Ministerio de Deportes porque realmente nosotros entendemos que ha sido un apotreco que se ha hecho ahí. Ver al exgobernador Lolo Pallero corriendo detrás de un apartamento de esos... ¿Lolo Pallero? Lolo Pallero es una vergüenza. No, pero ¿cómo va a ser? Es una vergüenza, es una láctima, es un atropello a la clase pobre, a la clase humilde de acá, de la provincia de Manaviravalle. Que entrevista a Lolo Pallero para que responda a esta acusación. Lolo estaba haciendo la fila ayer, tomando el sol a las 2 y 30 de la tarde, el candente sol, detrás de él ver si podía ser beneficiado con un apartamento porque la pobreza lo está matando. ¿Pero y por qué estaban haciendo fila? Porque se supone que eso lo manda directamente el INVI. Porque supuestamente ayer era que estaban haciendo el listado, desde las 12 del día, más o menos hasta las 3 de la tarde, y ya a las 6 de la tarde ya el documento emitido inmediatamente por el INVI. Eso es una burla total a este pueblo de la provincia de Manaviravalle. Bueno, gracias a Elía de Polanco. Imaginamos que ya luego de que termine o que salga Danilo Medial del Poder y entre Luis Abinader, me imagino que estarán haciendo una investigación profunda. Te puedo adelantar, te puedo adelantar ya. Que a partir del martes 18 de este mes de agosto, inmediatamente comienza la investigación de lo que fue la repartición de esa villa olímpica. Te reitero, por el que va a ser el nuevo ministro de vivienda, director del banco de reservas, recién nombrado, el ministro de deportes y el ministro de obras públicas. Eso, según nos han dicho, se va a revisar de manera total, desde arriba hasta abajo. Quienes reúnen las condiciones para recibir un apartamento de esos, que no tengan ningún tipo de temor. Ahora, aquellos que saben y entienden que no tienen la necesidad de que ese apartamento se lo otorgue, es posible que se le quite y se le coloque a una persona que realmente no es posible. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Elías Polanco, quien es regidor y dirigente del PRM en la provincia de Hermanas Mirabal, por esta información de suma importancia que ha compartido con nosotros en el día de hoy.